Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseiferiano. Bien, bien, bien. El Ense Patrones Intro. Como dicen tienes miedo, ve a la iglesia cada día, mi madre por mi reza en el camino de vuelta, esta semana alegre que otros quien se a la cuenta, le doy gracias a mi Dios, estar empleado es lo que cuenta, el muchacho ya conseguió la bolsa, sabe bien chambear, no echan velan, pero con el diablo baila y si le molestan mis canciones también le pueden cambiar, no es obligatorio la verdad si no quieren escuchar, él es de Rancho Humilde. Pero aseguro que es verdad y nada más, no como otros que les gusta agregar a la historia, yo les cuento de mi vida, yo no soy un artista, no soy la persona que conocieron tiempo atrás, la verdad cambiaron cosas, ya ni sé dónde empezar, me levanté de los dos solo pa' rollo enseñar. Me gusta mucho su guitarra, Henry. Sí. Dicen que no puedo, yo por eso les demuestro, aseguré mi puesto, fue rápido el proceso, lento los contrarios camino, quieren copiarlo, pero les aseguro que no traen lo que yo traigo, yo no busco las mujeres, yo no busco la fama. Pienso duplicar billetes y en eso voy a andar, no mantuve el mismo paso, eso tuve que cambiar, diferente caso, para mí esto es normal, no para, sigue llenando lana los bolsillos. Me mantengo elevado y no es por ser lucido, escorrido canción, ya me cansé de escuchar su opinión, así siempre ha sido para el mundo frío. Pero escúchame, él no le mete mal, él tiene buen flow, solo que siento que su métrica siempre es la misma y su, o sea, yo creo que él es mucho contenido, pero tiene mucho, mucho fanática al de haber pegado, ¿qué canción fue la que pegó de él? Por favor, en los comentarios. La guitarra sí también. Sí, las guitarras están unos brutales. Sí, le meten chévere, ¿no? Así que en los comentarios déjeme qué reacción pegó, qué canción pegó el Herencia de Patrones, estamos matando.